Hola, muy buenas tardes. Hoy los saludamos desde el municipio de Villa del Rosario sobre la autopista internacional que une a Cúcuta con San Antonio, donde se había anunciado el inicio del proyecto de las fotomultas sobre este corredor vial. Sin embargo, como ustedes pueden observar, hasta el momento no hay ninguna señalización que indique que en esta zona se están aplicando estas fotomultas. Por eso, el secretario de Tránsito Municipal advirtió que por ahora este proyecto no podrá dar inicio y que las fotomultas que se tenían estipuladas podrían arrancar a partir del sábado anterior, no se podrán entregar a las personas que violen la velocidad de 50 kilómetros por hora. Por ahora va a haber un vehículo. El vehículo va a estar en un mes y después las cámaras quedan fijas en la altura de la universidad y en lomitas. Por ahora es un vehículo que está tomando velocidades, pero hasta que no me enmarquen bien, bien, las fotomultas no van a estar en Villa del Rosario. Creo que primero hay que enmarcar y revisarles a los conductores que a 100 a 200 metros están una fotomulta para que ellos rebuscan estas velocidades. Hasta que no me entregan bien enmarcado, Villa del Rosario no empiecen a funcionar las fotomultas. Otro tema que ha generado polémica con este proyecto es la concesión que se entregó a 30 años para el manejo de tránsito municipal. El alcalde Pepe Ruiz Paredes quiso explicar qué ganancia tendrá el municipio con estas fotomultas y por qué ha generado tanta polémica este proyecto. Yo quiero que esto quede claro, ojalá que no se diga cosas diferentes. Ese contrato es un convenio que viene desde el 2014, que las fotomultas se quedaron dentro del convenio, donde parte de las multas se van para esa empresa, el 80%, el 20% le corresponden al municipio. Y dentro de eso están las multas que se van a sacar por la autopista, las fotomultas de acuerdo a las velocidades. Pero también he dicho que eso no lo puedo quitar, que eso ya está dentro de un convenio, que lo que tenemos que socializarle a la gente, porque no es únicamente los habitantes de Villa Rosario, sino los de Cúcuta y todos los que transitemos por la autopista cuando llevemos una velocidad diferente a la que dice ahí, pues nos van a llegar los comparendos a la casa. Otro de los temas que no ha dejado satisfechos a los conductores con vehículos colombianos es que sienten que no hay igualdad, porque en esta zona, precisamente del municipio histórico, un alto porcentaje de los vehículos que transitan son de placa venezolana. Y a ellos no se les podrá imponer ninguna multa, porque no hay una base de datos que identifique dónde están los dueños de estos vehículos. Toda la información que tenemos desde el municipio de Villa Rosario, con la cámara de Juan Carlos Valle, yo soy William Gavanzo, continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.